Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Y la comunidad araucana indignada con el grupo de concejales de la mayoría por hundir el proyecto de la creación del Día de la Bicicleta en Arauca. Salimos a las calles a indagar sobre el tema. El proyecto por el cual se implementaría el Día de la Bicicleta en el municipio de Arauca y que fue presentado por la bancada del Partido Cambio Radical del Consejo Municipal de Arauca y quienes pertenecen al grupo de la minoría fue hundido por el grupo de la mayoría del consejo. Bueno, me parece que es un acto de solidaridad con el pueblo araucano, con el medio ambiente, ya que el uso de la bicicleta estimula primero el deporte y segundo, mejora la calidad ambiental de la gente, de nuestro pueblo. Entonces, tomar una decisión de esas yo creo que es algo que no está bien hecho porque realmente si los concejales están para defender los derechos del pueblo, para trabajar por el pueblo araucano, creo que haber hundido un proyecto de estos tan importante es una irresponsabilidad por parte de estas personas que hicieron esto con Arauca. Bueno, me parece algo, no sé qué se basaría en ellos para suspender ese Día de la Bicicleta, siendo que eso es algo en bien de la comunidad, del pueblo, eso es como así en Bogotá, el día sin carro, en cualquier parte de Colombia existe eso. Aquí sí hubiera funcionado bien el Día de la Bicicleta, sí claro, hace mucha falta, no se pueden acostumbrar a todo ahora en carro o en moto, no, el Día de la Bicicleta hubiera sido algo espectacular aquí para Arauca. Noticias La Lupa Araucana revela los nombres del grupo de la mayoría del Consejo Municipal de Arauca que hunden cualquier proyecto que es presentado por los de la minoría. Los que votaron negativo a este proyecto del Día de la Bicicleta lo encabeza César Latorre, Andrés Carvajal, Diana Guerrero, Fernando Corce, Daniel Rodríguez, Liliana Sánchez, Santiago Díaz, Dani Linares y Óscar Franco. Según Dios no tuvo los votos, no tuvo los votos, yo le digo por qué voté yo negativo, yo no estoy de acuerdo, listo, pero los demás consejales tendrán ya la posición de ellos, yo voté negativo a ese proyecto. Mientras que el grupo de la minoría y que votaron positivo a este proyecto lo encabeza Andrés Padilla, Lina Garrido, Alexis Álvarez, Ramón Escalante, Frey Socadawey y Paul León. Carlos, fue un voto positivo, realmente este es un proyecto que no busca más que darle un día saludable a los araucanos, un día donde Arauca le aporta el medio ambiente y no generemos más gases por parte de los vehículos. Yo creería que ese era un proyecto que más que buscar un vínculo personal o un beneficio personal, buscaba dar un beneficio a los araucanos, al medio ambiente, a los grupos de los ciclistas que hay aquí. Era un incentivo a la cantidad de ciclistas que tenemos en este momento en el municipio de Arauca. Noticias La Lupa Araucana indagó a personas que diariamente montan en bicicleta sobre este tema y vean lo que opinaron. Bueno, por un momento nos alegramos como practicantes de este lindo deporte como es el ciclismo, cuando vimos la iniciativa del consejo municipal que buscaba que Arauca tuviera, el municipio de Arauca tuviera un día de bicicleta donde todos pudiéramos andar en bicicleta, dejar de un lado el carro, las motos y poder contribuir al medio ambiente y también al estado físico y a la actividad física de los araucanos. Y pues, por desgracia nos dimos cuenta que por, no sé si será por cosas de poder que está pasando en el consejo, decidieron hundir el proyecto. Es lamentable que estas iniciativas que buscan incentivar el deporte, que buscan incentivar la actividad física, que generaría mejorar la calidad del medio ambiente en el departamento, especialmente en la capital, sucedan solamente por celos políticos. Esperemos que el próximo año la retomen y que podamos los araucanos tener una iniciativa de estas y que se promulgue como lo está haciendo el municipio de Tame. Este proyecto que se miraba con buenos ojos en el municipio de Arauca, lastimosamente lo hundieron unos concejales que no piensan más allá de la nariz, sino por roces personales y no piensan en la comunidad ni en el medio ambiente. ¡Gracias!